qué onda abrazo youtube aquí les traigo una rolita que se llama la construyera en una acordeón de fa si bemol nomás les voy a subir el intro y después les subo los adornos mi racita ok y no voy a mocha un fajito y para agarrar para destruir los deditos hay un traguito leve de hornitos saluditos saludos y está dijo el chico por el compa chico big show saluditos y fue la verdad bueno un traguito nomás para los nervios mi raza bueno vamos a continuar con la canción tiempo normal no se les explico la canción está en un acordeón de fa la sostenido así bemol vamos a empezar a tiempo normal lo se les explico ahí está fácil sencillita y a tiro vamos a empezar por la tonalidad de fa así de esta manera primer paso una vez más primera parte primera parte primera parte una vez más ok una vez más por el botón 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 y 8 7 y 8 así esa es la primera parte raza dice así me da tiempo normal perdón perdón una vez más ok primera parte primera parte ok la segunda parte viene así viene de esta manera vamos a hacer la primera parte vamos a llenar la primera parte toda completa vamos a hacer la primera parte como si llegara todo junto ok así se tiene que oír una vez más segunda parte otra vez más otra vez más segunda parte otra vez más otra vez más otra vez más otra vez más segunda parte segunda parte otra vez más luego se repite bueno una vez más una vez más Ok, así Segunda parte Se repite Ahí da todo el intro, mi raza Vamos a explicar lo último Bueno, voy a empezar otra vez todo Acabo de estar corto el videíto ahí para toda la raza Empecemos por aquí Segunda parte Se repite Este es el único que cambia Ok, mira, espero que te haya gustado Si te gustó, dale like Comenta si quieres los adornitos Te las subiré, compa Saluditos y Que mi Dios me los bendiga Saludos